Partida, y viene a tratar de dominar el número 4, Raideret, utilizando su velocidad. Por fuera, Feroni One se acomoda en el segundo y por dentro el uno. Amber Lewis viene a luchar en el tercer lugar. Igualmente se incorpora a la pelea en el número 2, Impressive Cat. Los últimos lugares son para el 5, Sadie Steiger, y la veteranísima, Mitt Vizkiri. Está en el último lugar, la número 3, Raideret. Disparada en la punta con cuatro cuerpos de ventaja, Julian Couton a bordo. El 2, el Impressive Cat, está corriendo en el segundo puesto, en 22-1, el primer cuarto de milla. Feroni One, el 6, está en el tercero y por dentro avanza el 1, Amber Lewis para el cuarto. Luego está avanzando el 5, Sadie Steiger, y última, la número 3, Mitt Vizkiri. Está adelante Raideret y mantiene hasta seis cuerpos de ventaja cuando giran la curva final. La llevo a Feroni One, viene hacia el segundo puesto, la número 6. Entran en la recta final, está Raideret adelante. Insiste, Feroni One, y viene volando la veterana Mitt Vizkiri por el centro de la pista. Se está parando Raideret, Mitt Vizkiri, la número 3, viene volando por fuera. Se defiende Raideret en la punta, pasando la veterana Mitt Vizkiri, la número 3. Segunda, el 4, Feroni One, tercera, el 1, Amber Lewis y cuarta, llegó el 6, Feroni One.